Cambio mi tristeza en baile Ahora soy tan libre como el aire Mil razones para agradecerte Junto a ti yo quiero estar por siempre Y ahora sé, yo no viví por siempre Y sé, que estás en todo nuevo Y sé, que es el único Puente y sé, que es amor verdadero Ando yo, ando yo, ando yo Ando con Cristo que él es el más duro Él ha cambiado mi vida Él me sacó del oscuro Ando yo, ando yo, ando yo Ando con Cristo que él es mi seguro Perdido estaba en el mundo Y él ha cambiado mi rumbo Hey, hey, has cambiado mi vida Hey, hey, me llenas de alegría Hey, hey, la razón de mi vida Hey, hey, te amaré cada día Cambio mi tristeza en baile Ahora soy tan libre como el aire Mil razones para agradecerte Junto a ti yo quiero estar por siempre Y sé, lo puedo vivir por siempre Y sé, que nace todo nuevo Y sé, que es el pico puente Y sé, que es amor verdadero Ando yo, ando yo, ando yo Ando con Cristo que él es el más duro Él ha cambiado mi vida Él me sacó del oscuro Ando yo, ando yo, ando yo Ando con Cristo que él es mi seguro Perdido estaba en el mundo Y él ha cambiado mi rumbo Hey, hey, has cambiado mi vida Hey, hey, me llenas de alegría Hey, hey, la razón de mi vida Hey, hey, te amaré cada día Hey, hey, has cambiado mi vida Hey, hey, me llenas de alegría Hey, hey, la razón de mi vida Hey, hey, te amaré cada día Hey, 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 hey